No hacen falta grandes actos para mostrar la repulsa a la violencia de género. La plataforma feminista en la que están integrados muchos colectivos ha decidido reunirse en la plaza de Santo Domingo con un fin claro. Con una pintada de papel continuo blanco que pretendía simbolizar la mancha que deja la violencia machista sobre las mujeres y la sangre y las secuelas sobre las víctimas de forma visible. Y es que el mes de diciembre no fue bueno en cuanto a casos de violencia de género, pero es que 2023 no ha empezado mejor. El mes de 2023 ha dejado para la historia en tan solo 10 días 6 asesinatos. Han decidido acabar con la vida de 6 mujeres mientras otras muchas siguen sufriendo violencia machista. La sociedad no debe ni puede permanecer callada ante estos hechos. Pues la violencia contra todas las mujeres la que une puntos tan dispares de la geografía española como los lugares en los que estas mujeres han sido asesinadas. En este sentido desde la plataforma se quiere instar a trabajar de manera activa para tratar de construir un mundo sin violencia de género, atacando el problema estructural desde su raíz. Ante esto decimos que la sociedad no debe ni puede permanecer callada. Nos manifestamos para expresar nuestro compromiso de lucha, nuestro apoyo a las víctimas y nuestras reivindicaciones por una sociedad que en un futuro lo más próximo posible esté libre de todo tipo de violencia machista, pero que además, mientras tanto, proteja a las mujeres que sufren violencia machista. Para ello, en nuestro manifiesto debemos hablar de educación, de un cambio de paradigma en el que las instituciones garanticen una educación corresponsable y en igualdad. Tenemos que continuar con la adolescencia y que en ningún caso normalice la violencia contra las mujeres. Invitamos también a desnormalizar la que ya está instaurada en la sociedad. Por eso y tras guardar un minuto de silencio han querido también animar a todo tipo de asociaciones a que se unan a esta plataforma, que ya está organizando muchos actos y actividades a lo largo de todo el año para tratar de poner su granito de arena en revertir esta situación.